La Cascada de la Cascada 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos a ver qué hay más adelante. Y según lo que hay más adelante, se hace pícnicamente. Hay un cerdo de la cosita El cerdo de la hemis ¡Qué lindo! ¡No, no, no! ¡Hangla, ¡segan! ¿En qué sentido? A walking sickle, a dragonfly, a black dragonfly. oh, I hadn't seen a flat dragonfly in a long time look at the flat dragonfly look at the flat dragonfly ¿Ahora nos vamos por arriba? Hay que ir por arriba, que te puedes bañar ahí. ¿Ahora nos vamos por arriba? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está sinapsada? ¡Tú lo que estás deseando! ¡Ah! ¡Tienes razón! Por abajo no se puede pasar. No, creo que hasta aquí vamos a llegar con el crío Hasta aquí hemos llegado, Landi Si quieren bajar por el agua Si, si se puede, vamos, damos un pequeño paseo Si, si se puede, vamos, damos un pequeño paseo A lo mejor por el sendero en ese Ouch Espérate que viene una chica 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 No sé si aquí hay otro sitio que podemos tomar el picnic, Landi Espérate que viene una chica 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 Gracias. 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 Gracias.